Pon el despertador en la mesilla, que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa, tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta, con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa, para escapar del sol que lo ve todo Ser amante es, querer y no poder vivir al sol Ser amante es, una flor de papel en el amor Ser amante es, entregar lo mejor de cada instante Ser amante es, que difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre otros brazos, cansado de esperar entre dos luces No supe defender, romper mis lazos, pedir la libertad que nunca tuve Hoy voy por la ciudad muy de mañana, aunque días sin razón ni rumbo cierto No hay nada que ocultar, no tengo nada, porque perdí tu amor en el silencio Ser amante es, ser amante es, querer y no poder vivir al sol Ser amante es, una flor de papel en el amor Ser amante es, entregar lo mejor de cada instante Ser amante es, ser amante es, ser amante es, ser amante es, que difícil mi amor es ser amante Ser amante es, querer y no poder vivir al sol Ser amante es, una flor de papel en el amor Ser amante es, ser amante es, entregar lo mejor de cada instante Ser amante es, que difícil mi amor es ser amante ¡Gracias a todo esto y nos vemos! ¡Gracias!